Parruceando, 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 parruceando. Bueno, ha quedado un poco mal, pero ahora no lo voy a repetir otra vez. Hola, amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al parruceando de hoy. Que se lo vamos a dedicar a Carla Barber, mira, el primero. ¿Sabéis por qué? Porque ya lo ha hecho, ya lo ha hecho, ya ha enseñado la cara de la criatura. En un vídeo, en un vídeo del balance del 2022, pues ha cogido y ha enseñado la cara, pero así tal cual. Porque mira, si me dice Selena Tablada, que ya sabéis lo que hace Selena Tablada con la hija, me refiero a la hija que tiene con David Bisbal, que sabéis que David Bisbal la llevó a juicio por sobreexponer a la niña y encima utilizarla, presuntamente, para hacer campañas publicitarias, por orden judicial, esa mujer no puede enseñar la cara de esa niña en redes sociales. Y ya sabéis lo que hace. Hace la 13-14, busca excusas, busca la manera, echa la ley, echa la trampa, y oye, dice que la tengo que pixelar, muy bien, pues yo le pongo un pixel al 0,00000001 y entonces le mete ella un emborronado que ahí se le ve la cara a la niña, vamos, se le ve la cara perfectamente a esa criatura, si no la saca de medio perfil y ella cree que así a la niña no se la conoce. Pero quiero decir, ¿por qué la estoy comparando yo con Elena Tablada? ¿Por qué digo que es diferente? Pues porque Elena Tablada quiere sacar a la niña, o sea, no ha sido su deseo pixelarle la cara, la ha obligado David Bisbal, quiero decir, pero Elena Tablada nunca ha estado en ese punto de querer proteger la intimidad de su hija para nada. Pero es que Carla Barber sí, jamás podrá entender en la puñetera vida que alguien que teniendo conciencia de los peligros que hay en las redes sociales para los niños se busque 101 excusas para enseñar la cara de su bebé y luego ya puedes poner 100.000 excusas de que es que los niños crecen, los niños cambian patatín, patatán, dentro de un año la cara no va a ser la misma que tiene ahora. Has sido tú, chica, pero si es que has sido tú, es que es lo que me alucina. Has sido tú la que has decidido no enseñar al bebé. Yo creo que, claro, luego quieren que la gente les tome en serio. ¿Cómo puedes tomar en serio a una señora que su hijo se hace caca en el body y ella coge y te enseña el body lleno de mierda? ¿Cómo vas a tomar en serio a una señora que te está retransmitiendo a cada minuto lo que pasa con ese crío? Ahora le estoy bañando, ahora se ha tomado el bibi, ahora ha vomitado, mirad unas fotos del vómito, ahora se ha despertado otra vez, ahora estamos durmiendo los dos. Y bueno, esto es muy heavy, esto es muy heavy. ¿Y la manía que les ha dado por fotografiarse durmiendo con los hijos? O sea, están en la cama con los niños, ¿vale? Y están así. Y se tumban al lado de los niños, los niños a veces con los ojos abiertos porque ni siquiera los niños están durmiendo tampoco. Y ellas están así. ¿Dormir contigo es lo mejor que me ha pasado en la vida? ¿Podré dormir contigo es el mejor regalo del mundo? ¿Qué coño dormir? Es que a veces me da la sensación de que cogen, se meten a los niños en la cama lo que dure el tiempo de hacer la foto. ¿Sabes? Hacen como 7 o 8 para ver en qué foto quedan mejor ellas. Ellos da igual, ¿vale? En qué foto quedo mejor yo, es lo que interesa. Y luego, venga, a tu cama. Os juro que me da esa puñetera sensación. Porque no se puede, de verdad, esto lo hace mucho a Tamara Gorro. Es como que están haciendo un alegato constantemente de la salud mental, ¿vale? Y aquí me voy a poner seria. Realmente no creo que ningún psicólogo ni psiquiatra te recomiende nunca tener ese enganche a las redes sociales. Una cosa es que tú trabajes en redes sociales, ¿eh? Otra cosa es que tengas tanto enganche al postureo, que tu vida se vea condicionada a este enganche. Laura Skane supuestamente, supuestamente, protege la privacidad de su hija, ¿vale? En el sentido de que no enseña la cara, pero ahora está retransmitiendo lo que hace con la niña más que nunca. Más que nunca, o sea, desde que se han separado, como la mitad del tiempo la pasa con su padre y la otra mitad con ella, ahora cada vez que se reencuentran es en plan Jennifer Lara. Situación. Laura Skane conduciendo, evidentemente no va a conducir la niña. Y la niña en la sillita, en el asiento de atrás, ¿vale? Con un emoji en la cara que dices, ¿para qué la grabas? Es mejor no sacar un niño que sacar un niño mutilado. ¿Sabes? Lo que te digo, una oreja, una mano, un pie, un esto, lo otro. O sea, me parece absolutamente ridículo. Si quieres proteger al niño o a la niña directamente no lo saques. No hagas contenido con ese niño y con esa niña. ¿Sabes? Más cuando lo único que haces es crear expectación. Porque la muestras, la muestras y la muestras y la muestras y la muestras y creas contenido con ella en redes sociales. Y luego salen un montón de noticias de Laura Skane con la niña en los medios de comunicación. Y todo el rato son noticias que rodean a la niña. Dejadla fuera. O sea, bueno, pues lo que os decía, ¿no? Iba en el coche y de repente ya tienes que forzar la situación de subirte al coche y poner el móvil en la guantera. O donde coño sea que aguantáis el móvil tendrán un soporte de estos paramóviles. Porque claro, los demás lo utilizamos para el GPS. Pero ellas, hombre, obvio, me tengo que grabar conduciendo, ¿no? Y entonces pone así el móvil como de una forma estratégica en la que se la ve a ella al mismo tiempo que se la ve a la niña. Pero luego da igual que a la niña se la vea porque le vas a poner un emoji en la cara. O sea, en fin. Y todo esto para grabar que estaban cantando Hakuna Matata. Que es como, wow, tío, mira que felices somos. Y como disfrutamos los ratitos que estamos juntas. Que es como, es necesario. O sea, vas conduciendo. De verdad, céntrate en la puta carretera. Nunca he entendido eso, eso que hacen de coger y estar con el teléfono móvil. Y estar mirando y estar pendientes del móvil mientras están conduciendo. Y hablando a cámara. Y mirando a cámara constantemente. O teniendo que forzar que los niños hagan o digan algo gracioso para poder grabarlo. O sea, no sé, me parece. Es lo que os digo, ¿no? Hay como, veo como un enganche a las redes. Que siempre lo ha habido. Yo creo que todos estamos enganchados en mayor o menor medida, ¿eh? Pero ya el enganche de tener que estar retransmitiendo todo el tiempo lo que estás haciendo. Y el tener que poner el móvil en circunstancias y en situaciones a propósito. Para grabar algo que debería ser como casual y fortuito. No lo entiendo. Y bueno gente, pues entre todo este mundo influencer de mentira y de postureo. Luego tenemos a otras personas. En este caso la actriz Inma Cuesta. Que ha anunciado en la primera, en el primer post del año. Se ha fotografiado así ella en la playa de perfil. Y está embarazada. Inma Cuesta es una persona que tú entras en su perfil de Instagram y no tiene ni una fotografía de su hija. Es que es más. Hace poco nos enteramos de quién era su pareja. Y nos enteramos siquiera de que tenían una hija. Porque, bueno, pues les persiguieron unos paparazzis y les sacaron unas fotografías en la playa. Que ya me estuve cagando en todo lo cagable. Porque de verdad la gente que no vive de su vida privada dejarla tranquila. Pues bueno, ahí sacaron todo, ¿no? Sacaron quién era su pareja, que si la niña, que si tal y cual. Pero Inma Cuesta había tenido a su pareja y a su hija totalmente protegida. Lo que habrá pensado es, antes de que me hagan lo que le han hecho a Cristina Pedroche. Lo anuncio yo. Lo anuncio yo porque me van a, al final, me van a ver por la calle, me van a sacar fotografías, me van a seguir. Escucha, lo anuncio yo en mi post de mi, en mi perfil de Instagram y a tomar por saco. Pero me gusta mucho Inma Cuesta. Me gusta cómo está llevando su maternidad. Me hace mucha gracia cuando hay gente que dice, es que mis hijos forman parte de mí. Son parte de mi vida. ¿Cómo no lo voy a sacar en redes sociales? Pues bueno, pues como hacen personas como Inma Cuesta. Que tienen redes sociales como prácticamente todo el mundo. Y que tienen su profesión. Y que se mueven en los medios. Pero aún así, no tienen por qué llevarse a sus hijos al trabajo. En fin gente, dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto. Si os ha gustado, dadle like, compartid, suscribíos al canal. Activad la campanita de notificación en la opción de todas. Os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!